Este domingo al mediodía, el presidente municipal de Teciutlán, Toño Vásquez, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ignacio Allende, con una longitud de 255 metros en el barrio de Ixtipan. La unión de esfuerzos entre habitantes y gobiernos siempre estará dando buenos resultados, por eso es que el Edil agradeció a los vecinos por su colaboración para el desarrollo de esta obra. En San Pedro Xoloco, de igual forma, el Edil también hizo lo propio en el barrio de San Pedro Xoloco, donde inauguró 100 metros de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nicolás Bravo. Además, también realizó la obra de rehabilitación de alcantarillado sanitario de 160 metros. Se está dando cuenta de que estamos trabajando, y como dice Corona Salazar, creo que hacemos más todos juntos que cada quien por su lado. Hoy, en este gobierno, saben que tienen a un amigo, que tienen a un aliado, que tienen un gobierno que quiere trabajar de la mano con ustedes, porque también, así como ustedes necesitan al gobierno, el gobierno los necesita a ustedes, porque juntos podemos hacer más cosas. Buenas tardes, señor presidente municipal de Teciutlán, Toño Vásquez. Tenemos el honor de darle la bienvenida a usted y a su apreciable compañía. A nombre del Comité de Obra y Bienvenida de la Colonia Cruz del Monte Calvario, le damos las gracias por haber atendido nuestra solicitud para la completación de la calle Nicolás Bravo Sur, ya que en nuestras administraciones anteriores no se nos tomaba en cuenta. ¡Gracias!